Risa, no sé, me pareció barri loco. ¿Y? Bueno, no, se me ocurrió que algo tan divertido era si eso podía tener que ver con vos. Claro, claro, porque soy tan inteligente que solo a mí se me puede ocurrir. Y soy tan inteligente como para darme cuenta que me querés tirar la lengua. Pero, ¿sabés qué? No soy de tu grupito de taras, así que lo lamento. Bueno, bueno, pará. Igual vos y yo tenemos un temita pendiente. ¿Qué? ¿Te acordás de mis fotos? Sorry, no tuve tiempo para hablar con mi vieja, disculpame. Qué lástima, ¿no? Porque ahora que sos copresidenta, ¿no? Y, Pablito, estuvo tan bien con vos, sería muy feo que se entere que le robaste el discurso, ¿no? Pero vos se lo robaste, ¿no te acordás? Sí, pero por pedido tuyo, ¿no? Digo, la verdad, si se llega a enojar conmigo no me importa porque ya cortamos. Ahora, si se llega a enojar conmigo... Está bien, está bien, voy a hablar con mi vieja y te voy a conseguir la entrevista con ese gacho. Sí, sí, estoy segura que me la vas a conseguir. ¡Buenas! 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 No, no, claro, así parece, ¿no? ¿Y por qué nosotros no la seguimos, eh? Pero, ¿qué apuro hay si tenemos tono, no? ¡Pará, Pablito, vamos a tomar unos drinks, ah! ¡No seas apurado, galera! Venga, venga, que les tengo para ustedes. A ver. Mirá, tengo... ¿Jugo? ¿Jugo, tenés? ¿Agua o chocolate? ¿Qué quieren? ¿Un poco de cada uno. ¡Ah, bueno, eh! ¡No! ¡Un, dos, tres! ¡Ah!